Gracias. 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 Estamos en una situación complicada y echamos de menos, en falta, vivir con pasión, afecto, sonrisas y ocio nuestro paso por este mundo. Os saludamos sinceramente. En la parte musical nos acompañan los auroros de Santa María la Real de Pamplona, a los cuales les felicitamos por incorporarse poco a poco a su cometido. Al final nos deleitarán con dos jotas Iñaki Rita y Marta Peruga. Saludamos a todos los que a través de Navarra Televisión y el canal YouTube de San Fermín seguís esta celebración. Es Pascua, ya falta menos. Recibimos a los sacerdotes cantando la aurora a nuestro patrón. El 7 de julio suenan las campanas, suben los cohetes, música sin fin. Saludamos a todos los que a través de Navarra Televisión y el canal YouTube de San Fermín. Saludamos a todos los que a través de Navarra Televisión y el canal YouTube de San Fermín. A la noche de Navarra Televisión y el canal YouTube de San Buenbarra Televisión y el canal YouTube de San Fermín. Piden protección, los niños y ancianos, las mujeres todas, tu pueblo querido, yo perdí su amor. Tu pueblo querido, yo perdí su amor. ¡Arcidio, obispo, Fermín, glorioso, y amoroso a esta ciudad, dale a Pablo las felices fiestas, que sean estas de gozo y paz, que sean estas de gozo y paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, feliz Pascua de Resurrección. ¡Viva San Fermín! Bueno, pues ya falta menos para el glorioso 7 de julio. Esta misa la ofrecemos por muchas personas que nos han dejado, por Tomás Caballero, Fernando Velasco, José María Maisterra, la intención de cinco familias de Pamplona a San Fermín, que en este día, por cierto, estrena este precioso capote blanco bordado por dos hermanas y regalo a nuestro santo patrón San Fermín. Rezamos por Javier Urrutia Leoz, por Blanqui Yuriz y José Antonio Neca, por Gloria Berruezo y José María Burpegui. En este día, delante de San Fermín, rezamos por Pío San Nicolás, Mercedes y Carlos, Francisco Ramón Martínez Garde, por Carmen Sanz, recientemente fallecida en Navarra, en Argentina. Nos siguen desde allá. Micaela Olachea, Luisa Olachea, Miguel Nieve y Paco Gorriz. Rezamos por Agustín Leandro y Simón Leandro, Alberto Cotelo, José Finagoñi y Félix Cotelo. Ante San Fermín dejamos los nombres de María Ángeles Lumbier Lazcoz, Agustín Hernán, Javier Mendíbil Landa, Lorenzo Salinas y Jesús Mateo Fita, Antonio y Pilar Pascualena, María Rosa Yoldi. Como no, rezamos por José Antonio Crespo Zulet, por Alejandro Zabalza Casla, por Fernando Neca Lavari, difuntos de la familia Osinaga Gómez, Jesús Gil Cuartero López, José Manuel García, Pepita Aznar Bonel, Jorge Ramón Sarasa, Teresa Moreno, Ignacio Busto, Fernando Basarte. Que todos descansen en paz. Y en este día, mientras el grupo de auroros nos canta este señor del piedad, el sacerote nos va a bendecir con el agua bendita. Y al pasar el sacerote vamos a recordar el bautismo que un día recibimos. ¡Gracias! 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 Gracias. Antes de seguir adelante en esta celebración, puesto que al final haremos el momento cumbre, dos miembros del sector hostelería presentan este cuarto pañuelo a San Fermín delante de la mesa del altar. Significa el día falta menos, falta menos para llegar al 7 de abril, falta menos ni más ni menos para ese día en que tanto añoramos, necesitamos y soñamos. ¿Cuándo llegará ese día en que nos anudemos? El pañuelico al cuello. Más vale, como siempre, soñar en despiertos. Cuando vamos a la hostelería hay detalles, por ejemplo, las flores. Pues hoy ellos son los que traen estas cuatro rosas que simbolizan enero, febrero, marzo y abril. La rosa lo dice todo, es de más ni menos el amor de Navarra y de Pamplona y, como no, de todos los que nos seguís a través de televisión, a nuestro santo patrón San Fermín. Ya falta menos. Y mientras colocamos estas cuatro rosas, decimos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la brecha del Padre, ten piedad en nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oh Dios, que en este día santísimo de la Pascua vences a la muerte y nos abres las puertas de la eternidad por medio de Cristo. Conceda a quienes celebramos esta gran solemnidad de la resurrección del Señor, que amparados y empujados por el testimonio de San Fermín, seamos renovados por tu Espíritu. Y un día resucitemos a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos con especial atención estas lecturas del gran día de la Pascua. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de hoy, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, «Se han llevado, se han llevado del sepulcro al sepulcro al sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo, los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. se adelantó, se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro, vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues, hasta entonces, no habían entendido la Escritura que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Querido amigo hermano, Sazorote, don Ángel, señor alcalde de la ciudad de Pampona, don Enrique Maya, concejales de Ayuntamiento, otros representantes de instituciones públicas, mis amigos siempre de los medios de comunicación, gracias por estar aquí. Y, como no, pues todos los miembros, no todos los miembros, todos los que representáis en parte a todo ese mundo hostelero de Navarra, a todos los que estáis aquí en la Capilla de San Fermín, a los auroros de Pampona y a los que le apoyan este día, a todos los que estáis en San Lorenzo, a los que a través de Navarra Televisión seguís en directo esta celebración, a todo el equipo estupendo de liturgia que habéis apoyado durante toda la Semana Santa en la parroquia de San Lorenzo, a los que estáis en Navarra y fuera de Navarra y a los que tenéis el corazón hoy, un corazón blanco de San Fermín, hoy está con nosotros, hoy se viste de alegría. Bajo el capotico de San Fermín se esconden muchos sentimientos, hoy especialmente el canto a la vida, el canto a la vida, Cristo nos trae en este día algo que no podemos esconder ni que podemos disimular. Tenemos una gran alegría, la muerte ha sido vencida y no es por nada, en esto tiene razón de ser, porque la muerte desde hace 12 meses nos trastoca todos nuestros proyectos, nuestras ilusiones, esta enfermedad, no la quiero nombrar porque todos sabemos cuáles, pues nos ha hecho reavivar lo mejor de nosotros en solidaridad, pero también a veces incluso lo peor de nosotros, ¿por qué? Porque nos resistimos a que se nos cuarte el nuestro derecho a vivir como queremos y como Dios manda. Feliz Pascua de Resurrección para todos los que se encuentran tristes. Sé que hay muchos, hace un momento llegaban cantidad de WhatsApp al teléfono de San Fermín, se lo he hecho saber a él, porque él tiene WhatsApp también en San Fermín. Felicidades a los que están tristes, ánimo y adelante, feliz Pascua. Feliz Pascua de Resurrección para tantos enfermos, especialmente sé que ahora mismo están los hospitales y las clínicas conectados muchos de ellos al televisor, que no quieren someterse al imperio del sufrimiento y que en esta tarde están esperando conectar con San Fermín, porque San Fermín es un buen enfermero y un buen médico en la habitación, en la UCI o en la antesala. Feliz Pascua de Resurrección para todos los que desde el año pasado, por estas fechas, en el anonimato, yo diría que con demasiado silencio, demasiado silencio, se han ido en muchos casos sin despedida, ni civil ni canónica. Hoy sus nombres y apellidos están todos envueltos en este capote blanco con el cual nuestro santo patrón se envuelve. Muchos dirán que son diez, cien, cien mil, ciento veinte mil, ciento treinta mil. Sólo Dios sabe los que se han ido al otro mundo demasiado en silencio y sin el recuerdo que ellos merecían. Así me lo hacéis ver y sentir muchas de las personas que habéis perdido, incluso yo, algunos cercanos, y que los guardamos en el corazón y los hemos ido nombrando, nombrando a cientos en este altar. Feliz Pascua de Resurrección a los que por una razón u otra han perdido su trabajo o viven en dificultades extremas por la pobreza, lo dice la Cáritas, la soledad o la angustia, pronto amanecerá, pronto amanecerá. Hoy Cristo rompe la losa del sepulcro y ojalá esta losa que nos aplasta desde en marzo, a una con las javiradas más o menos, aunque estaba anunciado antes de las javiradas, pronto salosa se haga añicos y podamos volver, no a esa nueva normalidad que algunos hablan, a la normalidad que yo quiero y a la normalidad que os deseo con todo el corazón. Esa normalidad que nos invita a disfrutar y a vivir. Feliz Pascua de Resurrección a todos los sectores que sufren restricciones, puertas abiertas hoy y puertas mañana cerradas. Feliz Pascua de Resurrección a todos los que con pancarta en mano decís y gritáis que queréis lo que es un derecho fundamental, queremos trabajar. En la misa de la escalera, os lo tengo que decir, yo no tengo ninguna vara mágica, tampoco San Fermín, pero tenemos un capotico divino debajo del cual todos aprendemos a querer a San Fermín, pedirle su protección y rezarle para que este encierro, que dure ya más de doce meses, un encierro de una forma u otra, más o menos severo, tenga un final en plaza abierta y con el triunfo de la vida sobre la muerte, como la Pascua misma. De la alegría pasemos al pesimismo, no, del pesimismo a la alegría, y sobre todo de la esclavitud a la libertad, porque estoy convencido que en este tiempo nos hemos encontrado reprimidos, oprimidos, como que nos ha faltado algo. Claro, estamos sometidos a muchas limitaciones. ¿A quién le gusta la limitación? A nadie. Al santo morenico, al santo morenico vestido de blanco, hoy le pido luz en medio de tanta oscuridad. La segunda parte de esta homilía, hoy, como a muchísimos otros sectores, presentamos ante San Fermín a todo el cuerpo de la hostelería. Cuando uno lee el Evangelio y Jesús reúne a los suyos en torno a la mesa, reunió a doce, donde había un traidor, uno que le niega, y otros que se escapan de toda la vida del Señor. Nosotros apenas podemos hacerlo. Jesús se reunía a un joven santo con doce. Nosotros no nos podemos reunir ni siquiera a una unidad familiar, ¿verdad? O dos, mejor dicho. Cuando el buen samaritano deja el samaritano en la hospedería, a un lacerado por la vida. Hoy asistimos, con mucha pena, a decenas de hoteles más cerrados que abiertos. Cuando escuchamos el relato del pan y de los peces multiplicado, pues yo pienso, y sería bueno que pensáramos, cuánto ansiamos reunirnos y compartir la amistad, la fiesta, o la necesidad simple de estar con los amigos, o que se monten de nuevo las mesas, la calle Chapitela o la calle Estafeta, o Plaza del Ayuntamiento, Calle San Agustín, o los aledaños de la catedral, o esa calle Curia, que ojalá, cuando volvamos a pasarla, sea no precisamente un grito en contra de, sino un grito a favor de San Fermín, y solo San Fermín. ¿Qué cosa? Jesús cuánto disfrutaba, ¿verdad? Los panes multiplicados, los peces multiplicados, y que nosotros no podamos disfrutar de una mesa. Vemos que Jesús valoraba el estar con los suyos. Nosotros no podemos estar con los nuestros, con los de dentro ni con los de fuera. Con los que le seguían estaba, pero también estaba incluso con aquellos que le seguían por puro interés. En parte, la hostelería, lo tengo que decir, nos invita a estrechar esos lazos de unión que tanto necesitamos y que actualmente tan difícil resulta. ¿Cuánta traba? ¿Cuánto inconveniente? Soy consciente, somos conscientes todos, también yo, estoy que cerrar la puerta ya 20 minutos antes de la misa a la escalera. Estamos cansados. Tenemos una cierta dosis de pesimismo. El impacto ha sido brutal en vuestro sector, y lo tengo que decir para que luego nadie me critique, en muchos ámbitos y en muchos sectores. El impacto ha sido y está siendo brutal. ¿Que no vemos solo el horizonte? Ciertamente, no lo vemos, pero no hay que ser pesimistas. Tenemos que soñar en blanco como el capote de San Fermín. Hay que ver la luz de la Pascua. Hoy coloco todas las peticiones, todos los esfuerzos, para que pronto, ojalá antes que tarde, todo este descarrellamiento, porque ha sido un descarrellamiento de nuestra felicidad, pues vuelva a encauzarse, vuelva a encarrilarse. Y también a recuperarse todas estas actividades tan necesarias para el bienestar de nuestra tierra, de nuestra provincia, de todas las familias, de las empresas, del campo, de todos los sectores. Deseo de verdad que pasemos de ese estado de descarrellamiento de la felicidad a encarrilar y encauzar de nuevo las cosas. Vuelvo a repetir esa frase desde el 1 de enero. Hay que soñar despiertos. Necesitamos relacionarnos, aunque algunos nos digan lo contrario. Y necesitamos palpar la cercanía de los unos con los otros. Qué triste es que hoy día de Pascua solamente podáis ver la cara del cura y que el cura no pueda ver vuestra sonrisa. Termino. Dice Jesús, no temáis, no temáis. El Señor ha resucitado. Que este día de Pascua de resurrección contribuya a que nos vendamos un poco arriba. De verdad, eso es la misa a la escalera. Venirnos un poco arriba. A no caer en el derrotismo. A ser responsables en nuestras acciones. Pero también nuestros gobernantes con ellas. Y que hagan lo posible por hacer frente a los problemas y no se conviertan algunos en problemas de nuestra sociedad. Porque hay problemas que nos preocupan. La pandemia, nuestras empresas, los hombres del campo, hasta los aforos limitados de nuestras parroquias. Esos son problemas de verdad. Y no otros que nos añaden. Hay cosas que deben esperar. Y lo digo desde aquí. Hay cosas que deben esperar. Ideas que deben esperar. Porque lo primero es el interés y el bienestar del pueblo. Yo termino con una frase que oigo con demasiada frecuencia. La vacuna tiene que ir a velocidad de crucero. No, no estoy de acuerdo. Tiene que ir a velocidad del encierro. A velocidad del encierro. Tiene que ir a velocidad del chupinazo del día 6. O tiene que ir a velocidad de la comparsa de gigantes cuando el último día va, regreso, antes de incorporarse para las fiestas siguientes. Tiene que ir la vacuna a la velocidad de los fuegos artificiales cuando se disparan encima de la estación de autobuses. Tiene que ir a la vacuna a la velocidad del amor y del fervor, de la relación y del cariño que Navarra siente por su santo patrón. Porque me da mucho miedo la velocidad del crucero. Y en cambio a mí, como cura, me da muy poco miedo la velocidad de vacuna del santo Moreno. Nos ponemos de pie. Crea un Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y tierra. Crea un Jesucristo, su neque Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue proclificado, muerto y sepultado. Descendió a los infierros. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allá debiera juzgar a vivos y muertos. Crea en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Y Mendíbil, corredor del encierro también, nos presenta estas peticiones a nuestro Dios en este atardecer. Por la Iglesia, para que en este día celebremos todos el triunfo de la vida sobre la muerte. Para que demos gracias a Dios, porque Cristo sigue siendo un referente para millones de personas que esperan y creen en un mundo más allá de nuestro. Roguemos al Señor. Por todos los que tenemos devoción a San Fermín, para que nuestro santo nos ayude a no perder el optimismo ni la alegría. Para que demos testimonio de nuestra fe cristiana y la cuidemos con la Eucaristía, la caridad y el encuentro de todos con todos. Roguemos al Señor. En esta misa de la escalera pidamos por todo el sector de hostelería, por sus reivindicaciones y preocupaciones, por todos los que viven y trabajan en ello, para que se les dé la ayuda necesaria y se atienda en sus propuestas. Roguemos al Señor. Por todos los enfermos de COVID, por todos los sectores que de una forma u otra trabajan por superar esta situación pandémica, por todos los fallecidos en el último año, para que cuenten con la bendición de San Fermín y con el anuncio de la Pascua. Ha resucitado. Roguemos al Señor. Finalmente, una oración especial por todos los que siguen esta celebración desde sus casas, a través de televisión o del canal YouTube de San Fermín, para que la alegría que tuvo San Fermín en su encuentro con la fe sea el motor de nuestra vida, pensar y sentir. Roguemos al Señor. Nombramos ya ahora solamente estos fallecidos, en primer lugar, de parte de los auroros de Pamprona, estos fallecidos este año. Jesús María Parado, exdirector. Jesús Boni Amigot, exdirector. Ángela Huarte, María Lourdes Sargaya, César Valduz, Óscar Ignacio Ecai, María Teresa Roque, María Sunbea, Alberto Aguirre, Joaquín Donézar, es el que nutrirá de cera nuestras iglesias, y Javier Iribarren, abogado recientemente fallecido. Rezamos también por Fernando Velasco, por José María Maisterra, la intención de cinco familias al Capotico de San Fermín. Por Javier Urrutia, también rezó por cinco enfermos que se encuentran en los hospitales. Por Javier Irrutia, por Blanqui Uriz, por Gloria Berrezo y José María Gurpegui, por Pío San Nicolás, Mercedes y Carlos, Francisco Ramón Martínez Garde, por Carmen Sanz, recientemente fallecida, por Tomás Caballero, Micaela Olaichea, Luisa Olaichea, Miguel Nieve y Paco Gorriz. Dejamos delante de San Fermín, vestido de Pascua, Agustín Leandro, Simón Leandro, Alberto Cotelo, Josefina Goñi, Félix Cotelo, María Ángeles Lumbier Lazcoz, Agustín Hernán, Javier Mendíbil Landa, Lorenzo Salinas, Jesús Mateo Fita, Antonio Ipiar Pascualena, María Rosa Yoldi. Rezamos por José Antonio Crespo Zulet, por Alejandro Zabalza Casla, por Fernando Oney Calabari, difuntos Osinaga Gómez, Jesús Gil Cuartel López, José Manuel García, Pepita Aznar, Jorge Ramón Sarasa, Teresa Moreno, Ignacio Augusto, Fernando Basarte y por todos los fallecidos que han pertenecido a todos los sectores de la hostelería en Navarra, que descansen en paz. Por Jesucristo, Nuestro Señor. La correcta es a la parrovia de este día. en ventas a la parrovia de este día, اط, en vig myself. ¡Gracias por ver el video! 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 Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pante cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos de mal. Libranos de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, tú dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos. Mira la fe de la Iglesia de Pampona, de Navarra, del mundo entero, de todos los que a través de los medios ahora mismo os unís a esta celebración. Y que nada ni nadie nos quite la paz del resucitado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Con una breve inclinación de cabeza nos expresamos la paz. Amén. Dos segundos. Por Dios, que vivas el pecado del mundo, a los amados. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no estoy firmado de que entré en mi casa, pero una palabra no voy a avanzar para sanar. Comunión espiritual para todos los que estáis en casa. Señor, gracias porque en este día santísimo de la Pascua me invitas a creer y a verte incluso en el vacío. A pesar de ahora, Señor, no exigiré nada más que desde la fe te diré que creo en ti y de ti me fío. Gracias, Señor, por venir espiritualmente a mi hogar. El Cuerpo de Cristo. Para la distribución de la comunión, cinco ministros extraordinarios lo harán. Dos delante de San Lorenzo, dos debajo del coro. Uno más irá a la parte superior de la iglesia, al coro. Don Ángel, un servidor, también Álvaro, que es ministro extraordinario, lo haremos aquí al pie del altar. Seguimos escuchando a los auroros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Cuántos negocios se concretan delante de una buena mesa? ¿Qué momentos de diversión, amistad, confesión, desahogo y hasta declaraciones de amor se viven delante de un café, una cerveza, un pincho o un buen menú? Y los hoteles, hostales, etc. nos evocan vacaciones, descanso, turismo, viajes de negocios, momentos y situaciones que se han reducido o suprimido durante este largo año y negocios que se han venido abajo. Ahora mismo solo nos toca rezar a San Fermín para volver a la normalidad. Confiar en que nuestras autoridades adopten las medidas realmente adecuadas y, mientras tanto, como clientes, consumir lo más posible, si nuestra economía particular nos lo permite, claro. Bueno, abrigarnos en las terrazas, si llueve o refresca y no ocupar una mesa toda la tarde con un triste café que hay gente esperando. Vamos a entregar los pañuelos de San Fermín a las siguientes personas. Ana Beriain, presidenta de la Asociación de Hostelería de Navarra, del Camping El Molino y Urbasa. Carlos Rodríguez, de la Terraza del Baluarte. Juan Mari Idoate, de los restaurantes Europa, Alhambra y El Mercado. María Ángeles Rodríguez, del Hotel Castillo de la Raga. Les entregamos ya los pañuelos. Mientras tanto, vamos a llamando al segundo grupo y último grupo. Natalia Ecai, del bar La Antigua Farmacia. Javier Asidón, del Hotel Leire. Juan Carlos Oroz, del bar Chez Belagua. Y Juan Chipatús, del bar Zampa y Viajes Navarzo. Gracias. Gracias. Aprovechan los medios para hacer esta foto, por favor, así luego no perdemos tiempo. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Un representante, me parece que sana, nos va a dirigir unas palabras. Los demás, nos podemos sentar, por favor. Buenas tardes a todos. Espero no emocionarme más de lo que estoy, porque de verdad que no soy llorona. Pero solo puedo decir que mil gracias en nombre de todos mis compañeros, en nombre de todo el sector de hostelería. Mil gracias porque de verdad que es muy, muy emocionante. Y espero, como digo, no emocionar, que estoy muy emocionada, porque de verdad que después de tanta lucha, de tanto sacrificio, de tanto trabajar contra corriente, contra lucha y marea, contra viento y marea, y me atrevo a hablar por parte de todos mis compañeros. Es que horror, Natalia. Mil gracias, de verdad, mil gracias, porque vuestras palabras, de verdad, estas palabras con tanto cariño, estas palabras de acompañamiento se agradecen porque nos llegan al corazón. Mil gracias, de verdad. Y solo puedo deciros que estoy segura que el santo San Fermín nos va a acompañar, Juan Carlos, Juanchi, nos va a acompañar a todos y vamos a volver a trabajar en San Fermín, vamos a volver a dar nuestro buen servicio, vamos a volver a hacer que todos nuestros clientes puedan compartir estos buenos ratos, este bien hacer y buen hacer de todos los hosteleros y hosteleras de Navarra, que con tanto esfuerzo y tanto empeño, vamos a volver a dar, estamos dando y vamos a volver a dar. Gracias, de verdad. Y no quiero dejar de hablar y de sentarme sin recordar a todos nuestros amigos, a todas nuestras familias, a todos los que están ahora en los hospitales y en casa con esta dichosa enfermedad, que entre todos la vamos a superar, que hay que confiar en el ser humano y que entre todos lo vamos a superar. Ánimo a todos. Gracias. Ánimo a todos. Ánimo a todos. Ánimo a todos. ¡Gracias! 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 Son los fiestas al morir Los colores de mi techo La llora, la mala, la tierra La llora, la mala, la tierra Protege, oh Dios, a tu iglesia con misericordia perpetua Para que, renovada por los sacramentos pascuales Llega la gloria y la resurrección Como también por la intercesión de nuestro santo patrón, San Fermín Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con todos vosotros La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Ya falta menos, gracias a todos de corazón A los auroros, por vuestra participación A los hoteros, a todos los voluntarios A estas dos personas que han borrado esta gran maravilla Y que a partir de ahora Podemos decir que San Fermín Puede vestir con el color de la alegría Con Pascua, por supuesto Sin dejar de lado el capotillo rojío Que es lo que nos define Nada más, ya falta menos para San Fermín El 5 de mayo, misma hora, mismo sitio Podéis ir en paz Viva San Fermín Viva San Fermín Viva San Fermín